¡Detrás de ti! Entendido. ¡Muere! ¡Aquí a suelos! ¡Muere! 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 ¡No me hagas dispararte! ¡Muere! 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 ¡Vámonos! ¡Muere! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Carga el arma! ¡Humo fuera! ¡Muere, papá de suelos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fusiona, pedazo de mierda! ¡Ahora no veo! ¡Fusiona, pedazo de mierda! ¡No veo! ¡Tristurar! ¡Muerco amigo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy el mejor! ¡Claro que sí! ¡Soy el mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me las llevare! ¡Gracias! ¡Me las llevare! ¡Esa! ¡No! 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 Me la llevo ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién sigue? Ah, genial, excelente Ven aquí, ah, sí ¡Boo! ¡Boo! ¡Ready go! Necesito municiones ¡Boo! 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 Necesito ayuda ¡Boo! Me las llevaré ¡Boo! Esto va a doler muy poco ¡Vámonos! Me las llevare. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me la llevare! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡En movimiento! ¡Avanciando! ¡Caray! ¡Siéntalo menos eso! ¡Avanciando! ¡En movimiento! ¡Azá! ¡En movimiento! ¡Avanciándome! ¡Avanciando! ¡Avanciándome! 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 No me quedan municiones. ¡Arden! ¡Arden! ¡No he terminado contigo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Funciona, pedazo de mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Fraga mierda y muere! ¡Ataque! ¡Suscríbete! ¡No tengo nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda así! ¡Bien! ¡No me quedan municiones! ¡Mierda así! ¡No me quedan municiones! ¡L'al replacing Meslarni, Sarangiel! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Entonges, Pabozco! ¡Tenido! ¡Ah, sí! ¡No tengo nada! ¡Carguen! ¡Carguen! ¡Réviatame! ¡Listo! ¡Triture! ¡Lanzando tinta! ¡Loca mierda y muere! ¡Se acerca una granada! ¡Ah, increíble! ¡Tadalizando! ¡No me quedan municiones! ¡No me quedan municiones! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Castrón! ¡Emportes son horribles! ¡Detrás de ti! Te llevaré esa. ¡Para mí! ¡Ahora es mía! ¡Ataque aéreo! ¡Suscríbete al canal! ¡Lanzando granada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carguen! ¡Carguen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acerca una granada! Creo que está muerto. ¡Suscríbete! ¡Me las llevaré! ¡Pues, perdido! ¡No, de verdad, me gustó! ¡Tenía que ir haciendo eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale a mí! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ahora es mía! 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 ¡Es mía! ¡Ahú! No me quedan municiones! ¡Dios! ¡Bien, sigue! ¡Hey, up my middle! ¡Muerte! ¡Kalamit! ¡No tengo nada! No me quedan mis millones. ¡No me quedan! ¡No me quedan! ¡No me quedan! No me quedan mis